En la madrugada personal de carabineros al mando del teniente Luis Jaragómez sorprendió en calle Balmaceda a la altura del 680, en el interior alrededor de 80 personas el clandestino mantenía en el interior cámaras de vigilancias, se pesquisó licores y cervezas en gran cantidad A las 10.15 horas un joven fue encontrado en la vía pública con heridas de arma blanca La situación ocurrió en Avenida Brasil del sector Juan Pablo II El SAMU con móvil avanzada lo trasladó hasta el hospital clínico y carabineros realiza las pesquisas del hecho A las 22 horas del sábado un cortocircuito en el sector de la cocina de una vivienda de pasaje Las Gansas 108 de la población Aves Australes movilizó a bomberos La casa de dos niveles no sufrió daños ya que la situación fue controlada rápidamente por los moradores A eso de las 19.50 horas se produjo una fuerte colisión en las intersecciones de José Menéndez y Jorge Mon cuando un Jeep Cherokee patente LDJ-431 impactó a un camión porte patente BCPT-41 que terminó chocando con un poste del alumbrado público Dos personas del camión sufrieron lesiones de carácter reservado El SAMU trasladó a los heridos hasta el hospital clínico A las 15.30 horas se produjo una fuerte colisión en Avenida España e Independencia entre un vehículo Fiat patente MUC-137 argentino y un Hyundai BWZZ16 De este accidente resultaron las dos conductoras lesionadas e inmovilizadas por voluntarios de la unidad de rescate de la primera compañía y entregados al SAMU Personal de carabineros adoptó el procedimiento para investigar las causas del accidente quien no habría respetado el semáforo del lugar